Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Compartimos imágenes del vía crucis viviente realizado el viernes 14 en la Plaza San Martín. Jesús entró en Jerusalén donde se rompió la calma. Cuando con ramos de palma todo el pueblo lo vivaba, bendito seas, clamaba a la gente con toda el alma. Fuerte, ¿cómo Dios no amará fuerte si Él nos hizo el corazón? Cuando tardaba la noche, Jesús, con sus doce amigos, se llegó sin más testigos para comer la última cena. Mientras tanto el enemigo preparaba su condena. Se sirvió asiento a la mesa y les dijo a los presentes. He deseado ardientemente comer junto con ustedes esta cena que precede a mi muerte justamente. Y mientras juntos comían, se puso triste el Señor. Pues allí estaba el traidor, sentado a la misma mesa, andearía la promesa más divina de su amor. Uno de ustedes les dijo, ha de ser el traicionero. Entonces, los aparceros, ¿seré yo? Le preguntaban, mientras tanto se miraban afligidos y sinceros. Se ha de dir el Hijo del Hombre conforme a lo establecido. Pero tengan bien sabido, dijo hablando del traidor, que le sería mejor ni siquiera haber nacido. Con semejante noticia, la gente se quedó muda. Para sacarlos de esa duda, que los tenía al helado, entonces tomó un bocado y se lo presentó a Judas. Y mientras salía a Judas a ejecutar. Tomando Jesús un pan, lo bendijo y lo partió. Y después lo repartió para que todos lo comieran. Esa noche traicionera cuando Judas lo entregó. Tomando Jesús un vaso lleno de vino en sus manos, lo bendijo de antemano. Y de la misma manera, se lo dio para que bebieran esos humildes paisanos. Este es mi cuerpo y mi sangre, dijo Jesús con amor. Y el pan y el vino anterior, dejan de ser pan y vino, va a ser el cuerpo divino y la sangre del Señor. Y hablando de nuevo dijo, hagan esto en mi memoria, para que repitan la historia de mi muerte y mi pasión, mientras llegue la ocasión que regrese de mi gloria. Y fue ese más dilatorio, para el sitio que suponía. Para simular, dio la señal más común de su lugar. Aquela que yo besare, ese es, tirenle el lazo. Con cuidado, dijo Jesús al ver eso. Y con este negro beso, entrega al hijo del hombre. Pero esas fieras sin nombre, le dieron la voz de preso. ¿A quién busca? le dijo él. Autal Jesús Nazareno. Yo soy, respondió sereno. Y ahí nomás esa partida, se guastó despavorida de espalda sobre el terreno. Pues si me buscan a mí, dejen directo primero. Dijo esto, según infiero, para cumplir la profecía que a ninguno perdería de todos sus aparceros. Para fiestas de la Pascua, se habían soltado. Y esos días, en proceso, tenían a Barrabás. Un criminal, y además, famoso por sus excesos. ¿A quién quieren que le suelte? ¿A este ladrón o al Mesías? Porque Pilato sabía que los jefes lo entregaban, por la envidia que les daba, a ver las obras que hacían. Que lo suelte a Barrabás. 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 Mientras, por el otro lado, lo mismo que Satanás, le pedían que matase al inocente acusado. ¿Qué hago entonces con el Cristo? Preguntó el gobernador. Y al punto se oyó el clamor. Que lo mate, que lo mate. Como si fuera un remate entre el odio y el amor. Como no hizo nada malo, lo mandaré a castigar. Y así lo mandó a azotar, sabiendo que era inocente, pa' quedar bien con la gente que lo quería matar. Hay nomás varios milicos sin ninguna disciplina, en la forma más indina lo arriaron pa'l interior, coronándolo al Señor con una vincha de espina. Lo disfrazaron de rey con un poncho colorado. Y haciéndose los honrados, le rendían homenaje hasta tener el coraje de escupirle a su malvado. Aquí está el hombre, les dijo, señalando a un ser humano, que era más bien un gusano y no la imagen divina, con la corona de espina y la caña en sus manos. Es añudo la que da si el corazón se pervierte. ¡Que muera! Gritaban fuerte, con la lluvia de Dios. Y era el trino que merecía la muerte. Y aquella tarde tan negra, como una noche sin luz, Pilato entregó a Jesús, el malvado. Toda una noche de burlas, insultos, golpes, azotes. Toda una noche sintiendo desprecio y la indatitud, no solo de quienes no te conocían, sino lo peor de tus mismos discípulos. Mientras se burlaban de él, hasta el poncho le gritaron. Y después le acomodaron la ropa que antes tenía, que algo más le cubriría su vergüenza y desamparo. Salió con la cruz a cuestas, como cualquier presidiano. Y aquel pueblo perulario tan lleno de sus favores, no le mezclinó dolores hasta llegar al carvario. Y la Verónica, con simple gesto, devuelve a Jesús la dignidad que ocultaba tras un rostro desfigurado, que espanta y asusta. Llegando a ese paisano de su campito vecino, esos crueles asesinos le cargaron con la cruz, pues no fuera que Jesús se muriera en el camino. No lloren por mí, les dijo. Lloren por sus propios hijos y por ustedes, más bien. Cuando llegaron al sitio que tenían destinado, aquellos hombres malvados alabaron al mismo Dios en la forma más atroz que pudo hacerlo el pecado. Le arrancaron, pues, la ropa con un tirón humano. Después de pieses y manos lo clavaron al Señor, sellando el sangre y el amor entre Dios y el ser humano. Al filo de mediodía, el crimen quedó acabado. Dos ladrones de ambos lados y en el medio, el Redentor era el drama del pecado vencido por el amor. Y mientras Jesús llegaba al natural de ese enlace, como si nada pasase, exclamó mirando al gentío, perdónale, Padre mío, porque no sabe lo que hace. Después, después de crucificar los militos que cuidaban, con unos tiros de tabas se repartieron la ropa, según costumbra en la tropa, para repartir lo que daban. Todo está cumplido, dijo, cuando el vinagre probó. Entonces, se conmovió y alzando la voz con calma, le entregó a su padre el alma y la diándose, murió. En ese momento, se sintió un temblor tan ligero que las piedras se repartieron y los empujos cerrados dieron paso al final. que después se aparecían. Un soldado, a ver entonces las cosas que sucedían y que el mundo se movía con un terrible temblor, confesó que había. A la caída de la tarde, don José de la Nimatea, tomándose la tarea, fue y pidió al gobernador que lo nombrara en la seda del cadáver del Señor. Pirato se admiró un poco que tan pronto hubiese muerto y sabiendo que era cierto por informes del soldado, le dio entonces campo abierto para retirar al final. Lo envolvieron en un lienzo y le dieron sepulturas. cerraron la carrera con una dosa en la puerta y con la senda desierta volvieron para la ciudad. Al otro día, los jefes le dijeron a pirata, recordamos hace un rato que aquel falsario decía que al tercer día inmediato, sin más, resucitaría. Más después cuidar la tumba, hasta aquel día tercero, vaya que sus amparcelos roben el cuerpo de intento y sea el último cuento mucho más opción del primer. Le entraban pues las mujeres a la tumba del Señor cuando al punto un resplandor la llenó toda de luz, pero el cuerpo de Jesús no estaba en el interior. Cuando pasó el primer susto, se dieron cuenta a sus trabas que a aquellas luces las daban dos ángeles renucientes que llegaron de repente justo cuando ellas entraban. El misterio de la cruz es difícil de entender, pero el hombre, a mi saber, cuanto más hable al Señor, más lo ayudará el amor a saberlo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén. ¡Gracias! 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 Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.